El Partido Socialista de Vegadeo quiere que se busque una fórmula de gestión con clubes y otras entidades para que los gastos corrientes repercutan lo menos posible en el ayuntamiento. El contrato con Norpadel finaliza el 30 de noviembre y el Partido Socialista se opone a la privatización de estas instalaciones municipales. Pedir que se adopte un acuerdo en el cual se devuelva o no se prorrogue el contrato de arrendamiento que se hizo con la empresa Norpadel para que utilice el Viajo Polideportivo Municipal. En el pasado pleno la alcaldesa de Vegadeo nos dio cuenta, en informes de la alcaldía, de este contrato de arrendamiento que dura cuatro meses, desde agosto hasta el 30 de noviembre. Por lo tanto, estamos en plazo, en tiempo, porque ella también aludía a preguntas del Grupo Socialista. Por un lado decía que existe la posibilidad de que, transcurrido ese plazo, se firme un convenio por un determinado número de años. Más tarde decía que iban a convocar un concurso. Entonces, el problema ya no está solamente en estos cuatro meses de arrendamiento que están firmados, y que es lo que hasta ahora está firmado, sino la posibilidad de que, a partir de ahí, desde el 30 de noviembre, se abra otro nuevo plazo por el cual prescindamos de este polideportivo durante muchos años en Vegadeo. Nosotros hemos manifestado en nuestra posición total y absoluta esta privatización de un servicio municipal y de un centro municipal como es el antiguo polideportivo de Vegadeo, y lo que queremos es que esas instalaciones se les vuelva a dar el uso público que tenía. De tal manera que, tanto los clubes deportivos, que además se les había autorizado por parte del ayuntamiento, por parte de la alcaldía, tanto al fútbol como al baloncesto, poder usar esas pistas para entrenamiento de alguna categoría de los jóvenes de Vegadeo, como para clubes de fútbol o como para personas individuales, pues pretendemos que se vuelva otra vez a dar ese uso al viejo polideportivo municipal, entre otras cosas, porque el nuevo polideportivo está saturado. Eso es bueno. Entendemos que en Vegadeo hay mucha actividad deportiva, la hay a lo largo de la semana con los entrenamientos, la hay en el fin de semana. Nos hemos encontrado ya a lo largo de todo este tiempo con problemas, porque el otro día el club de baloncesto en el polideportivo nuevo no pudo entrenar, por ejemplo, porque había pedido una pista para fútbol sala. Entonces, bueno, entendemos que prioritariamente desde el ayuntamiento tenemos que utilizar el viejo polideportivo como un servicio público. Eso es lo prioritario. Y dar servicio, lógicamente, a los clubes, ya a los jóvenes de Vegadeo, que quieran hacer actividades deportivas. Por lo tanto, nosotros planteamos dos cuestiones. Primera, que no se prorrogue ese contrato de arrendamiento que, repito, termina, finaliza el 30 de noviembre. Y porque, además, no se tiene que indemnizar para nada a la empresa que hasta ahora se le dio ese contrato de arrendamiento, ya que se establece en ese contrato que, sí, cuando marchen, pues, lógicamente, quedará a disposición del ayuntamiento, digamos, las mejores que se hayan realizado. Lógicamente, las instalaciones de pádel serán desmontadas y se marcharán. Y, además, eso ha sido reiteradamente dicho también por la señora alcaldesa. Y, segundo, que se busque una fórmula de gestión con los clubes deportivos, con otras personas, para que los gastos que, lógicamente, da el uso del polideportivo municipal, tanto de luz como de limpieza, se gestione a través también de esos clubes y supongan un mínimo gasto para el ayuntamiento. Entendiendo que una de las razones que ponía la alcaldesa para privatizar este espacio público era de que costaba las arcas del ayuntamiento y no estábamos en un mejor momento para realizar más gastos deportivos. Y estamos convencidos de que tanto los clubes como personas a nivel individual que quieran entrenar, que quieran hacer actividad deportiva y que quieran hacer uso de este viejo polideportivo, seguramente que no van a poner problema ninguno a pagar un mínimo, un coste, para mantener esos gastos fijos que pueda haber de agua.